Buenas tardes a todos. Primero que nada vamos a hablar el día de hoy acerca de impresión 3D en regeneración osteoarticular. Saltándonos algunos temas que ya se han tratado previamente, como la situación de prótesis y de inmovilizaciones, pero vamos a hablar un poquito más sobre las cuestiones ortopédico-quirúrgicas. Nosotros estamos conformados por un equipo de investigación liderado por la doctora Anel Olivos, el doctor Carlos Landa, el doctor Carlos Suárez y cercanamente con nuestro señor director, el doctor Clemente Ibarra. Los objetivos de esta plática es identificar las aplicaciones de esta tecnología en la ortopedia, principalmente para la planeación preparatoria, los reemplazos articulares y su involucro en los tumores óseos y la reconstrucción osteoarticular propiamente dicha y algunas de nuestras propuestas de investigación dentro del instituto. Como ya se ha dicho en todas las pláticas anteriores, es importante recordar que tiene múltiples aplicaciones esto en ortopedia, en cuestión de educación, capacitación y planeación quirúrgica, pero muy pocas veces se habla acerca de la investigación y principalmente de la investigación que se está realizando aquí en México. Yo sé que esto puede ser un poco extraño para la mayor parte de los presentes. Esto es una planificación preparatoria de una fractura según la normatividad internacional de una asociación, que es la Asociación para la Osteosíntesis, mejor conocida dentro del mundo ortopédico como la AO y ellos definen tanto un sistema de clasificación de fracturas y unas propuestas para su tratamiento dependiendo su clasificación. Ellos consideran algunas técnicas de planificación preparatoria como la técnica del dibujo, que es mundialmente reconocida dentro del mundo de la ortopedia y a esto vulgarmente dentro del gremio médico se conocen como los calcos y nos permiten a nosotros planear cómo es que se va a llevar a cabo la reducción, qué tipo de material vamos a utilizar, qué tipo de tornillo se va a llevar a cabo. Bueno, la situación es que no siempre se puede llevar esto tan fácilmente. Hay algunas fracturas, principalmente este es un ejemplo muy claro, las fracturas de acetábulo que literalmente es la parte de la pelvis que forma la articulación coxofemoral, que planearlo con una radiografía es complicado, planearlo con una tomografía sigue siendo algo complejo porque no nos permite a nosotros imaginarnos toda la cantidad de estructuras que se encuentran en ese sitio. Por definición, esta es una fractura de pelvis que tiene un riesgo de sangrado muy elevado, que para los pacientes que tienen este tipo de padecimientos, pues pocas personas, aún en un centro como nosotros, que somos un centro de referencia nacional e incluso internacional, nosotros nos cuesta demasiado trabajo llevar a cabo una planificación de este tipo por las características propias de la fractura. No es algo común, pero es algo relativamente frecuente en un centro como nosotros. El trabajo que se encuentra aquí fue el primero que se presentó acerca de una planificación preparatoria. Nosotros estamos siguiendo de cerca este equipo de trabajo y también estamos llevando a cabo ya algunos pacientes. Tampoco es que lleguen tanto tipo de fracturas de este estilo al instituto. Sí son frecuentes, pero no son del diario. Sin embargo, este tipo de protocolos nos permiten a nosotros reducir tiempos quirúrgicos, aprovechar mejor nuestro material e incluso planear adecuadamente cómo vamos a colocar el material, incluso antes de que se esterilice y llegue a quirófano. Por lo tanto, ya nosotros podremos planear toda la cirugía y evitar al máximo lo que más nos preocupa aquí es el tiempo de sangrado y principalmente pues las complicaciones que esto conlleva, que es una coxartrosis. Nosotros también hemos estado trabajando ya en este campo. Nosotros publicamos un artículo con el servicio de mano y microcirugía, en el cual realizamos una serie de modelos de fracturas complejas de radio distal, mejor conocidas como fracturas de muñeca, comunes en pacientes, mujeres, perdón, pero es más frecuente por la cuestión de osteoporosis, es una fractura relacionada a la osteoporosis y es algo relativamente frecuente en los servicios de urgencias ortopédicas. En algunos, incluso el 20% de la consulta de urgencias reales está dada por una fractura de radio distal. No todas son complicadas, algunas no requieren de manejo quirúrgico, pero las que requieren manejo quirúrgico es complicado planearlas desde el punto de vista ortopédico de una forma adecuada. Entonces, nosotros estuvimos revisando la literatura, nos dimos cuenta que algunos equipos ya estaban precisamente haciendo lo que practicaba el doctor Telich en su conferencia, donde hacían una adecuada planeación para los residentes. Entonces, se nos ocurrió que sería una buena idea llevarlo a nosotros aquí en el centro y ver fracturas de radio distal que fueran complejas, que tuvieran una dificultad de planeación quirúrgica, para nosotros poder seleccionar hacia qué dirección tienen que ir los tornillos y poder obtener una reducción adecuada. Les recuerdo que esto es muy importante porque es una muñeca, es una articulación que se ocupa a diario, es una articulación que si duele, el paciente va a estar recordando que tiene una muñeca todo el tiempo. ¿Me explico? Por lo tanto, una mala cirugía en este punto es algo que puede discapacitar al paciente en lugar de ayudarlo. Nosotros lo llevamos a cabo con 10 pacientes, incluso se seleccionaron el tipo de tornillos y pues obviamente también se les enseñó el modelo impreso a los pacientes y hubo un cierto grado de satisfacción de parte de ellos con respecto a entender qué era lo que les sucedía. También eso lo analizamos en nuestro estudio. También es importante hablar un poco con respecto a los reemplazos articulares. Hay una tendencia reciente en el mundo a hablar de los reemplazos articulares hechos a la medida. Los reemplazos articulares, aunque cuando nosotros vamos a operar una prótesis de cadera, de rodilla, de lo que quieran, nos traen un set quirúrgico. Hay estas medidas, tú elige la que más le convenga a tu paciente. ¿Me explico? Eso dificulta la situación porque entonces puede que mi paciente no sea un 12 o 13, sino un 12.6. ¿Me explico? Entonces eso hace que sea un poquito más complejo realizar una cirugía y que quede con los mejores resultados, que es lo que nosotros esperamos para los pacientes. Varios equipos a nivel mundial, principalmente este, han llevado a cabo algunos estudios en animales para poder realizar estos implantes y que sean adecuados y a la medida. También se han realizado algunos otros estudios, como el que sigue a continuación, que se realiza para resecciones en tumores óseos. Los tumores óseos, de por sí, son un gran reto en la ortopedia, porque si es un tumor maligno, tiene un muy mal pronóstico y la resección puede ser la única opción, pero el problema de que nosotros resequemos una sección completa puede llevar a una completa discapacidad de nuestros pacientes. También aquí existe un set quirúrgico y se nos dan varias opciones, pero por ejemplo, en este caso, lo que hicieron los investigadores no solamente fue crear el dispositivo que iba a quedar dentro del paciente, sino también crearon las guías para realizar la resección de este osteosarcoma. ¿Me explico? Eso es bastante importante porque significa que nosotros como cirujanos podemos incluso diseñar un dispositivo para nuestros pacientes específico para una región y no atenernos a lo que ya está previamente establecido en el dogma médico. Voy a salirme un poquito del tema en este momento y voy a hablar un poco de las fuentes celulares en ortopedia porque voy a hablar de otra parte importante, que es la bioimpresión en nuestra área. Nosotros en ortopedia tenemos prácticamente dos fuentes celulares que podemos derivar a múltiples tejidos. Existen más, pero de forma generalizada o más frecuente utilizamos dos. La primera de ellas es la obtención de células madre obtenidas a partir de médula ósea y la otra es la obtención de células mesenquimales movilizadas. ¿Qué es esto de la movilización? Simple. A los pacientes lo que hacemos es sacar las células madres mesenquimales de la médula ósea al torrente sanguíneo y cómo las movilizamos con un agente que se llama filgastrin, que es un factor de crecimiento de granulocitos, de colonias de granulocitos. Es importante esto porque eso nos permite que en lugar de tomar una biopsia a médula ósea, nosotros podemos movilizar esas células y con una simple toma de sangre podríamos obtener un adecuado cultivo celular. Nuestros protocolos en el INR, los dos primeros ya fueron aceptados para su presentación en el 14º Congreso Mundial de la Sociedad Internacional para la Reparación del Cartílago. En el primero lo que hicimos fue el desarrollo de unos dispositivos para el crecimiento de cartílago y en el segundo lo que hicimos fue un sustituto de menisco. Y ahorita les voy a explicar por qué es para nosotros muy importante esto, porque ¿a quién no le duelen las rodillas en la actualidad? Y lo malo es que los pacientes jóvenes ya les están doliendo las rodillas. La mayor parte de las lesiones meniscales son en jóvenes deportistas aproximadamente de 30 a 40 años, que generalmente son los típicos pacientes domingueros que van y hacen ejercicio y lo hacen mal. Generalmente es más común en hombres, de predominio en el menisco medial y están asociadas a otras lesiones ligamentarias. Y cuando la lesión es algo complejo, se tiene que optar por algo que nosotros conocemos en ortopedia como la menisectomía, que corresponde en el retiro del menisco. Estos son los distintos tipos de lesiones de menisco, como ustedes, bueno, los que sean médicos y los que no, tiene una forma de C o de O los meniscos y dependiendo el tipo de lesión, habla de un peor o mejor pronóstico para nuestro paciente. Esto puede llevar a un concepto o una patología conocida como osteoartritis temprana de la rodilla. El problema es que esto puede ser incluso discapacitante y ahorita ya estamos viendo casos de osteoartrosis en pacientes mucho más jóvenes. El menisco es importante porque nos permite a nosotros distribuir las cargas que tiene el fémur con respecto a la tibia. El fémur tiene una forma esferoidea y la tibia tiene una forma plana. Entonces, el menisco lo que nos permite es distribuir estas cargas a lo largo de todo lo que nosotros conocemos como meseta tibial, en lugar de solamente colocarlo en un punto. La menisectomía lo que hace es que aumenta el contacto del cartílago en un solo punto y por lo tanto lo deteriora. Hay varias cortes de pacientes en la literatura que nos hablan acerca de una entidad nosológica conocida como síndrome postmenisectomía. Es decir, los pacientes se les quita el dolor cuando retiramos el menisco porque deja de haber el estímulo doloroso propio de la inervación del menisco, pero eventualmente los llevamos a una osteoartritis temprana. El problema es que tanto la regeneración meniscal como la regeneración de cartílago a nivel mundial es un reto que no hemos podido superar. Es un reto no resuelto. Por eso incluso existe una asociación internacional de este tipo que evoca a 40 países y que todos los investigadores intentamos mejorar las condiciones de nuestros pacientes y generar nuevas técnicas. Lo que sí es importante es saber que hasta ahorita no hay un procedimiento que regenere un menisco funcional y durable. Hay muchas, muchas alternativas. los andamios sin células, la terapia génica, la inyección intraarticular, lo que se conoce como, algunos de aquí habrán oído el hecho de plasmo enriquecido en plaquetas que se introduce dentro de las rodillas. Ninguno de ellos ha dado resultados realmente buenos comparados a una prótesis de rodilla. El problema es que no podemos estarle colocando prótesis de rodilla a pacientes tan jóvenes porque las prótesis tienen una vida de uso aproximadamente de 15 a 20 años en el mejor de los casos. Si se coloca un paciente que tiene una calidad de vida promedio a una edad de 40 años, estamos hablando que lo vamos a tener que reoperar a los 55 y probablemente la segunda prótesis de revisión va a durar menos tiempo que la original. Entonces, lo que se ha hecho para evitar llegar a una prótesis de componentes metálicos, cerámicos fijados con cemento, es el uso de la terapia tisular y de la ingeniería tisular. Lo que más se ha desarrollado son estos sustitutos sintéticos. El que se encuentra aquí es el que se distribuye a nivel internacional en todo lo que es América, que es el Actifit. Este es un sustituto sintético de policaprolactona, en el cual la lógica es que tiene porosidades dentro de su estructura y eventualmente de la sinobia periarticular migrarían células para intentar generar un sustituto meniscal. Los otros dos que se encuentran aquí en el mercado, este es el CMI. Este tiene predominancia en Europa y el New Surface, que se encuentra aquí arriba, que simula un menisco de policarbonato. Es un andamio, bueno, un sustituto que ahorita está todavía en fase de prueba. Se está probando principalmente en Inglaterra y en Israel, pero todavía no se obtienen resultados adecuados y convenientes como para su publicación final, como para su estandarización de uso. Nosotros llevamos a cabo un protocolo que es el sustituto de menisco más células troncales mesenquimales aisladas de sangre periférica movilizada, que fue colocar las células madre directamente en un Actifit y esperar a que esto genere un menisco. Hasta ahorita hemos visto que los pacientes tienen retraso en el desarrollo del deterioro de cartílago a 12 meses de seguimiento, pero el principal problema que genera esto es que el Actifit cuesta 3.500 euros. Es muy elevado el costo, considerando que también estamos utilizando células madre. El INR cuenta desde hace ya algún tiempo con una bioimpresora de tipo Regemat, que nos permite a nosotros intentar y empezar en la investigación de este campo. ¿Por qué tendríamos que hacerlo con bioimpresión y por qué varios equipos a nivel mundial están empezando a tomar esta dirección? Simple y sencillamente porque todos buscamos obtener un menisco real a menor costo, que nos permita obtener un menisco adecuado y propio para nuestros pacientes. Este concepto se conoce como biomimetismo, es decir, intentar simular lo que se encuentra en la biología y anatomía propia del paciente. Pasando de una anatomía sintética, que es lo que nosotros encontramos en los archivos DICOM, a una anatomía real y tangible para nuestros pacientes. El primer equipo que llevó a cabo esto, lo llevaron a cabo en Ovejas, son un equipo de la Universidad de Columbia, que publicaron su trabajo en Nature en 2014 y ellos realizaron este tipo de protocolo, pero utilizando células madre de médula ósea de ovejas. Tuvieron bastante buenos resultados. El protocolo es quizá el que mejor se puede aproximar a lo que nosotros buscamos, solo que fue con un número relativamente pequeño de individuos, solo fueron 11 ovejas. Una murió en el transcurso del experimento y quizá lo más importante y destacable de esto es que sienta un precedente para todos los equipos de investigación a nivel mundial que nos dedicamos a esto que vulgarmente se conoce como bioimpresión con fines regenerativos. Nosotros planeamos un protocolo en fase de experimentación básica, la preclínica con animales, lo ideal es realizarse con ovejas, pero el costo de mantener una oveja de laboratorio es muy alto, entonces preferimos el uso de conejos, que también es válido para la experimentación en este tipo de sustitutos meniscales por protocolos previos y una fase de estudio piloto clínico que todavía no llegamos hasta allá. Prácticamente todos estos son nuestros pasos para llevar a cabo nuestro protocolo. Nosotros ya hicimos toda la fase de extracción a partir de una resonancia magnética, tuvo que realizarse con una resonancia magnética de tres teslas, con cortes de medio milímetro para nosotros poder extraer la configuración de un menisco humano, que fuera reconstruido en una forma de malla y posteriormente llevado a su interpretación por parte de un archivo STL a la impresora y finalmente obtener los primeros andamios. Los andamios fueron cultivados, sembrados en condiciones estériles. Y hasta ahorita estamos en la fase de que se llevó ya a una artrotomía con conejos y pues estamos en espera de los primeros resultados convenientemente adecuados ya de inmunogenética e inmunotinciones para poder ver si realmente obtuvimos un menisco o esa era nuestra intención y se derivó a un fibrocartílago funcional. En las conclusiones, que esto quizás sea lo más importante, es saber que esto es una tecnología que va a cambiar nuestra forma de ver la ortopedia y la medicina en general. Pero debe de estar el profesional de la salud involucrado en este proceso, porque a final de cuentas, si bien los ingenieros pueden ayudarnos mucho, ellos no saben nuestras necesidades dentro de quirófano, con nuestros pacientes y entenderlos. ¿Y quién puede entender mejor eso? Pues nosotros como médicos. Nosotros, nuestro equipo de trabajo involucra una ingeniera en biomateriales, que es la doctora Fedra, varios médicos, un químico y todos estamos trabajando con la intención de obtener un sustituto y un andamio adecuado para llevarlo al área clínica y que tenga resultados positivos para nuestros pacientes. Y quizás lo más importante también sería destacar que exista el uso preoperatorio de la impresión 3D. Todo apunta que debe de tener en los próximos años un boom, porque en todos los campos que hasta ahorita se ha probado, ha disminuido los tiempos quirúrgicos, riesgo anestésico y todo parece que nos permite hacernos la vida más sencilla si planeamos las cosas con antelación. Por lo tanto, hacen falta más estudios multicéntricos de este estilo para verificar que realmente la impresión 3D pueda permitirnos reducir esto, tanto costos, estancia hospitalaria y hacer que nuestros pacientes tengan una experiencia en el hospital más agradable. Que tengan una buena tarde.